Me gusta leer mucho el libro de Hechos, la trayectoria de Pablo, un hombre que se esforzó, un hombre que perseguía a la iglesia anteriormente, pero después se convirtió y su convertimiento lo llevó a que él decidiera o él prefiriera morir por llevar el Evangelio. Entonces me pongo a pensar a veces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya conocemos de Dios, sabemos la palabra del Señor, pero ¿nos vamos a quedar con ella? ¿Nos vamos a quedar con ese tesoro tan hermoso que Dios ha depositado en nosotros o lo vamos a compartir con los otros? Y mi anhelo, mi deseo es siempre servir a Dios, porque de niño siempre decía Señor, yo creo que Tú existes. Mi madre nos enseñaba, perdón si les hablo un poquito más aquí, pero mi madre lo que nos enseñaba era persinarnos, nos hincaba todas las noches. Y el que no se aprendiera un rosario, yo no me lo aprendí, pero lo que le quiero decir con esto es que ella nos decía que teníamos que persinarnos antes de dormirnos. Aunque fuese atravesado lo que ella nos enseñaba, pero nos enseñó una costumbre, algo que nosotros debíamos de acordarnos de Dios antes de dormirnos. Y creo que ahora que conocemos el verdadero evangelio, la palabra de Dios, no debemos, escuche, no debemos nosotros pasar por alto, que en todo momento tenemos que acordarnos de Dios en la escasez, en la abundancia, amén, en la salud y en la enfermedad. Tengo un canto para honra y gloria del Señor, amén. Tengo un canto para honra y gloria del Señor, amén. ¡Hasta la próxima! Tengo un canto para honra y gloria del Señor, amén. viajo te quiero fuera del templo de religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo y sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré pues no hay paredes que te puedan escomer quiero que en todos lados estés conmigo en mis conversaciones con mis amigos quiero que tú seas el centro de atención quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia al hacer un comentario en mis prácticas a diario tú debes cesar fuera del templo y la religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré pues no hay pues no hay paredes que te pueden esconder fuera del templo fuera del templo y la religión por todo pueblo y toda región entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo y sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré pues no hay paredes que te puedan esconder mi amigo siempre tú serás conmigo siempre tú estarás conmigo yo te llevaré a cualquier lugar que todo sea para honra y gloria del Señor Dios le bendiga